1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 14, 15, 15 Pues cantar es un precio de valor, para comunicar lo pura y el perdón, siempre la pasión y el amor que viene. El canto del sol sal, su pluma se cayó, con lágrimas en el mar, la ciudad no deja ver el sol, la nave de papel se voló como la pasión. Y el amor que viene, viene, va. Y sigue dando las manos, inventa una canción. Y el amor, todo va bien en el mundo, cambiado de color, para borrar. Oficio del cantor, que sabe abrazar, hace también dolor. Pues cantar es un gesto de valor, para comunicar lo pura y el perdón, siempre la pasión. Y el amor, todo va bien, viene, 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 viene y va. La pasión y el amor vienen y van. Y el amor, todo va bien, viene, 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 viene. Y el amor, todo va bien, viene, 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 viene. Y el amor, todo va bien, viene, 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 viene. Y el amor, todo va bien, viene, 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 viene.